Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 30 de junio. Salmos, capítulo 97. El Señor es Rey. Regocíjese la tierra. Alégrense las costas más remotas. Oscuros nubarrones lo rodean. La rectitud y la justicia son la base de su trono. El fuego va delante de él y consume a los adversarios que lo rodean. Sus relámpagos iluminan el mundo. Al verlos, la tierra se estremece. Ante el Señor, dueño de toda la tierra, las montañas se derriten como cera. Los cielos proclaman su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Sean avergonzados todos los idólatras, los que se jactan de sus ídolos inútiles. Póstrense ante él todos los dioses. Señor, por causa de tus juicios, Sion escucha esto y se alegra, y las ciudades de Judá se regocijan. Porque tú eres el Señor Altísimo, por encima de toda la tierra. Tú estás muy por encima de todos los dioses. El Señor ama a los que odian el mal. Él protege la vida de sus fieles, y los libra de manos de los impíos. La luz se esparce sobre los justos, y la alegría sobre los rectos de corazón. Alégrense en el Señor, ustedes los justos, y alaben su santo nombre. Salmos, capítulo 98 Canten al Señor un cántico nuevo, porque Él ha hecho maravillas. Su diestra, su santo brazo, ha alcanzado la victoria. El Señor ha hecho gala de su triunfo. Ha mostrado su justicia a las naciones. Se ha acordado de su amor y de su fidelidad, por el pueblo de Israel. Todos los confines de la tierra son testigos de la salvación de nuestro Dios. Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Prorrumpan en alegres cánticos y salmos. Canten salmos al Señor al son del arpa. Al son del arpa y de coros melodiosos. Aclamen alegres al Señor, el Rey. Al son de clarines y trompetas. Brame el mar y todo lo que Él contiene. El mundo y todos sus habitantes. Batan palmas los ríos. Y canten jubilosos todos los montes. Canten delante del Señor, que ya viene a juzgar la tierra. Y juzgará al mundo con justicia, a los pueblos con equidad. Salmos capítulo 99 El Señor es Rey, que tiemblen las naciones. Él tiene su trono entre querubines, que se estremezca la tierra. Grande es el Señor en Sion, excelso sobre todos los pueblos. Sea alabado su nombre grandioso e imponente. Él es santo. Rey poderoso que amas la justicia. Tú has establecido la equidad. Y has actuado en Jacob con justicia y rectitud. Exalten al Señor nuestro Dios. Adórenlo ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón se contaban entre sus sacerdotes. Y Samuel, entre los que invocan su nombre. Invocaron al Señor y Él les respondió. Les habló desde la columna de nube. Cumplieron con sus estatutos, con los decretos que Él les entregó. Señor y Dios nuestro, Tú les respondiste. Fuiste para ellos un Dios perdonador, aun cuando castigaste sus rebeliones. Exalten al Señor nuestro Dios. Adórenlo en su santo monte. Santo es el Señor nuestro Dios.